Bienvenidos a un nuevo vídeo en Redstone.net En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo router del fabricante Asus En concreto tenemos con nosotros el Asus ExpertWiFi EVG15 Un router profesional pero que no incorpora conectividad Wi-Fi Este modelo como podéis ver incorpora un total de 5 puertos Gigabit Ethernet Uno de ellos dedicado específicamente para la One Dos de ellos específicamente dedicados para la LAN Y otros dos se pueden configurar como One o como LAN Por supuesto este dispositivo incorpora la suite de protección iProtección Pro También tenemos la posibilidad de configurar redes autodefinidas Self-Defined Network De esta manera vamos a poder configurar diferentes VLANs Y por supuesto segmentar el tráfico gracias a estas VLANs Además también encontramos que es compatible con el balanceo de carga A través de las diferentes WANs de Internet Que además el puerto USB 3.0 también lo vamos a poder utilizar como WAN secundaria Por supuesto vamos a poder administrar este router vía web Con su nuevo firmware Asus WRT Y también con la aplicación específica de ExpertWiFi Por si esto fuese poco dispone de soporte para servidor VPN con los principales protocolos Como por ejemplo OpenVPN, IPSec y también WildWare Así como también cliente VPN Y vamos a poder utilizar fusión VPN con el objetivo de segmentar los clientes Y que ciertos clientes salgan a Internet por una VPN y otros clientes salgan por la otra En la parte trasera de la caja nos vamos a encontrar estas mismas características Pero más explicadas Como podéis ver este equipo soporta multi-WAN De esta manera vamos a poder tener diferentes WANs de Internet Y además también tenemos la posibilidad de que ciertos dispositivos salgan por una WAN Y otros ciertos dispositivos salgan por la otra Por supuesto tenemos Fileover Si utilizamos un modem 4G o 5G para no gastar todos los datos También tenemos la posibilidad de segmentar todo el tráfico a través de las WLANs Vamos a poder asignar a cada uno de los cuatro puertos GIABIT Ethernet Para la LAN una WLAN diferente e incluso un troncal de diferentes WLANs Por supuesto disponemos de iProtection Pro Con el objetivo de protegernos frente a las amenazas externas Y también VPN con todas las opciones de configuración habituales Además un detalle muy importante es que este dispositivo es muy fácil de instalar Y también de utilizar Un aspecto muy importante es que este router al no tener Wifi Pues lo más normal será comprar un Switch PoE Plus Como por ejemplo el Asus SuperWifi EVP15 Que alimente a un punto de acceso Wifi Como por ejemplo el SuperWifi EVA63 De esta manera vamos a tener una red profesional compuesta por un router Un Switch PoE Plus y también uno o varios puntos de acceso Wifi De esta manera vamos a poder crear una red profesional segmentada por VLANs Y compuesta por diferentes dispositivos En la parte derecha de la caja nos vamos a encontrar las principales características De este router, el EVG15 En diferentes idiomas Entre los que también se incluye el español Básicamente nos va a indicar que tenemos un total de cinco puertos GIABIT Ethernet Y que uno de ellos está para la WAN Otros dos para LAN Y otros dos se pueden configurar para WAN o para LAN Dependiendo de nuestras necesidades En la parte izquierda de la caja nos vamos a encontrar Las especificaciones técnicas de este modelo en concreto Que es un equipo de la gama Business Como podéis ver ahí nos vamos a encontrar Que tenemos un puerto GIABIT Ethernet para la WAN Dos puertos para la WAN LAN Dos puertos para la LAN dedicados Y finalmente un puerto USB 3.0 Que lo vamos a poder utilizar como WAN adicional De esta manera si conectamos nosotros un modem 4G o 5G O directamente nuestro smartphone automáticamente lo va a reconocer Y nos va a proporcionar conectividad a internet Respecto a la memoria disponemos de 512 MB de memoria RAM Y 256 MB de memoria flash Este equipo en cuanto a la seguridad Incorpora todas las características Como por ejemplo hay protección PRO Con el IPS bidireccional Y también tenemos la navegación segura Y el cifrado de las DNS con DNS over TLS Como suele ser habitual Por supuesto respecto a las características del firmware Tenemos servidores VPN, tenemos también clientes VPN Tenemos soporte para iMES De esta manera vamos nosotros a poder formar Una completa red wifi mallada Con diferentes puntos de acceso EVA 63 Y por supuesto tenemos la posibilidad de configurar VLANs Tanto en la LAN para segmentar la red local Doméstica o profesional correctamente Como también la WAN Y así conectarnos a nuestro proveedor de fibra óptica Otro aspecto muy interesante Es que este router También vamos a poder utilizarlo Como si fuese un servidor NAS Utilizando el puerto USB 3.0 Y es que además incorpora el software de Tuxera Que es básicamente la implementación de Linux Para un servidor Samba Y de esta manera vamos a poder acceder De manera local a todos los recursos compartidos Sin lugar a dudas Lo que más nos ha llamado la atención De este dispositivo del ASUS SuperWi-Fi EVG15 Es su pequeñísimo tamaño Y es que es realmente reducido Ahora os lo enseñaremos Pero primero vamos a ver Tanto la documentación Como también los accesorios incorporados En la caja Como podéis ver Lo primero que nos encontraremos Es el típico cable de red De categoría K5e Con cuatro pares de hilos Capaz de proporcionarnos Una velocidad de un gigabyte por segundo Sin ningún tipo de problema También nos vamos a encontrar Con los conectores de alimentación Tenemos el típico conector Para el mercado de España Y también para el mercado de Reino Unido Unido a una fuente de alimentación Esta fuente de alimentación Tiene el típico conector circular Que todos conocemos para alimentar Los equipos del fabricante ASUS Y respecto a las especificaciones técnicas Es capaz de proporcionarnos Una tensión de 12 voltios Y una intensidad de 1,5 amperios Esto significa Que es capaz de proporcionarnos Una potencia de hasta 18 vatios Suficiente para alimentar Tanto los componentes internos De este router Que no incorpora Wi-Fi Como también al dispositivo Que conectemos vía USB 3.0 Respecto a la documentación Incorporada por el fabricante ASUS Lo primero que nos vamos a encontrar Es con una pequeña pegatina Con el nombre de usuario admin Y la contraseña predeterminada Para acceder a la administración Además también encontramos El código QR Para facilitarnos este acceso Por supuesto También nos vamos a encontrar Con un pequeño folleto Que nos va a indicar Cómo debemos instalar Este ASUS Expert Wi-Fi EBG 15 Directamente en la pared Esta información La tenemos disponible En varios idiomas Y nos incluye Diferentes recomendaciones Como por ejemplo No colocarlo por encima De los dos metros Y otra información También nos vamos a encontrar Con la típica guía De instalación rápida En este caso El EBG 15 Es un router profesional Y nos va a indicar Básicamente Cómo debemos Configurarlo Y cómo debemos Realizar todas las conexiones En la parte inferior Nos encontraremos Básicamente Las especificaciones A nivel de características Eléctricas Y también Los indicadores LED Que significan Cada uno de ellos En la parte trasera Nos encontraremos En tres pasos Cómo debemos Conectar Este router profesional Directamente A la toma de internet Que es básicamente Conectarlo a la ONT Ya que lleva Una ONT interna O al modem De nuestro operador Finalmente Gracias a la aplicación Pues ASUS Expert Wi-Fi Pues vamos a poder Realizar la configuración De todas maneras Debemos tener en cuenta Que no incorpora Conectividad Wi-Fi Por lo tanto No vamos a poder acceder Directamente desde el móvil A esta configuración Lo suyo es hacerlo A través de vía cable Otra documentación Es la garantía Limitada del producto Y también las recomendaciones De seguridad Una vez que ya hemos visto Tanto la documentación Como también Todos los accesorios Nos encontramos Con el ASUS Expert Wi-Fi EVG15 Un router Que es VPN Y que incorpora Todos sus puertos Gigabit Ethernet Como podéis ver En la parte frontal Nos vamos a encontrar En la parte izquierda Los LEDs de estado De este equipo El LED de estado De encendido general Y también El LED de estado De USB Además tenemos El botón de reset Para mostrar A valores de fábrica Este dispositivo Y el puerto USB 3.0 De alto rendimiento También nos encontraremos Con el puerto número 1 Que es el puerto Gigabit Ethernet Para la WAN de internet Con soporte para VLAN También tenemos El puerto 2 y 3 Que se pueden configurar Puertos como WAN O como LAN Y el puerto 4 y 5 Como LAN exclusivamente En la parte derecha Y en la parte izquierda Encontramos una pequeña Rejilla de ventilación Para mantener refrigerados Correctamente Todos los componentes Y en la parte trasera Nos encontraremos Con el conector De alimentación De la fuente de alimentación De 12 voltios Y 1,5 amperios Para alimentar Este router profesional Finalmente En la parte inferior Nos vamos a encontrar Con los dos agujeros Para colocar Este equipo Directamente En la pared Y también Nos encontraremos Con las cuatro Almodillas antideslizantes Por si lo queremos Colocar encima De una mesa En la parte trasera Nos vamos a encontrar Una pegatina Con el modelo exacto Del equipo El EVG15 Las características Eléctricas de entrada También tenemos La URL A la que debemos acceder Para administrarlo Así como también La versión de hardware Del equipo La dirección MAC El año de producción El nombre de usuario Y contraseña Predeterminados Así como también El código QR Para realizar la configuración Eso de que indica De frecuencia 2,4 GHz Es porque incorpora Internamente Una antena Bluetooth Con el objetivo De realizar La primera instalación A través de nuestro smartphone No obstante Al ser un equipo profesional Lo más normal será Utilizar un ordenador Conectado vía cable A él Y realizar todas las configuraciones Avanzadas directamente En el equipo Con un ordenador Ya sea un ordenador De sobremesa Que solamente tiene Conectividad por cable O un ordenador portátil Pero conectado vía cable A este dispositivo Respecto a las características Del software Incorpora el mismo Framework Asus VRT Que también incorporaba El Asus Expert Wi-Fi EVM68 Y el EBR63 Con la única diferencia De que este modelo No vamos a poder configurar Nada de la conectividad Wi-Fi A no ser Que deteste Que hemos configurado Un EVM68 Un EBR63 O un EVA63 Como un nodo IMEX En este caso Si vamos a poder realizar Todas las configuraciones Habituales Que ya hemos visto En el resto de modelos Del fabricante Asus Con la gama Expert Wi-Fi Próximamente En Radestone.net Os vamos a ofrecer Un cópito de análisis Donde vais a poder ver En detalle Todas las características Técnicas De este modelo Del EVG15 Y también Vamos a ver El rendimiento Que es capaz De proporcionarnos Así como todas Las opciones De configuración Utilizando Un Switch POE Y también El punto de acceso Wi-Fi EVA63 Os esperamos Gracias Y